Vamos a comentar este asunto con el doctor don Eduardo Raboso, que me acompaña aquí, y que es, además, portavoz de sanidad en el Partido Popular, en el Senado, es también portavoz de sanidad en la Asamblea de Madrid, y tiene una larga trayectoria a caballo entre la política y la medicina en la sanidad pública. Es jefe de servicios del Hospital de la Princesa, en fin, persona muy conocida y muy reconocida en esos ámbitos. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos a ver, mentiras sobre las cuales se organiza algo que es evidente que es político, pero bueno, ¿qué podríamos decir que los que salen a manifestarse han sido engañados o quieren participar de un engaño? Mira, yo, Javier, creo que es muy importante que los medios de comunicación transmitan información veraz para evitar la manipulación de la ciudadanía, y en este caso concreto, la ciudadanía de Madrid. Entonces, a mí me gustaría destacar siete cosas que me parecen capitales para comprender lo que está pasando, siete mentiras sobre las cuales la izquierda está construyendo un edificio completamente falso y manipulador, con un ánimo puramente político y electoral. Mira, lo primero es que dicen que la sanidad de Madrid está infrafinanciada. Bueno, la sanidad de Madrid este año iba a contar, no se han aprobado los presupuestos, pero los aprobaremos después de las elecciones, con 10.000 millones de euros de presupuesto, que es más que los presupuestos generales del Estado de muchos países del mundo. Bien, pero hay que tener en cuenta una cosa, y es que el gobierno de Sánchez atribuye una determinada cantidad de dinero por número de personas empadronadas, pero a Madrid le hace un cambalache, un ejercicio de trilerismo financiero, y no da ni un duro para la sanidad de 227.493 madrileños. Pero tampoco da ni un duro para todos aquellos estudiantes que vienen a vivir a Madrid pero no se empadronan, profesionales que vienen a vivir a Madrid pero no se empadronan, o abuelitos que vienen a vivir con sus hijos a Madrid pero no se empadronan en Madrid. Entonces, Madrid tiene una infrafinanciación de la sanidad derivada de que el gobierno central, el gobierno socialista, se niega a reconocer la realidad de Madrid y un millón y pico más de habitantes que existen, que consumen sanidad, que hacen uso de la sanidad pero que no hay ni un duro para ello. Dos, se habla siempre de los recortes, no se le cae a la izquierda la palabra recortes de la boca. Mira, te voy a explicar de dónde vienen los recortes. En el año 2009 el gobierno zapatero aprobó una nueva ley de financiación de las comunidades autónomas del régimen común. Bien, pues por arte de Birli Birlocke también, en el año 2010, y en virtud de esa ley, a Madrid le quitaron 1.336 millones de euros de financiación. Y de ahí se produjeron evidentemente unas series medidas muy duras para intentar salvar la economía de Madrid como fuera. Pero los recortes no los hizo el Partido Popular, los hizo el Partido Socialista. Más mentiras. Dicen que hay que subir impuestos. Eso es otra mentira. Si nosotros subimos los impuestos, el 60% de esa subida de impuestos se la va a llevar el gobierno central. No los ciudadanos de Madrid, no los servicios de los ciudadanos de Madrid. Más. Dicen que la financiación de Madrid no se incrementa. Mira, del año pasado a este, el aumento de financiación de sanidad era 1.003,4 millones de euros. Un 11,4% más. Canarias ha subido un 9,5. Valencia un 5,4. De Castilla-La Mancha, todos estos gobernados por el Partido Socialista, un 0%. Y la comunidad de la Rioja ha reducido su presupuesto de sanidad en un 6%. Más cosas. Dicen que el gasto sanitario por habitante es bajo. Mentira. La media nacional es 1.486 euros por habitante de año y el de Madrid es 1.505 euros por habitante de año. Pero además es que Madrid es muy pequeña y entonces eso nos permite reducir mucho gastos de desplazamientos, de dispersión de la sanidad, etc. Concentrar en centros de asistencia muy potentes y eso permite hacer una economía de escala muy importante. También dicen que no se gasta dinero en atención primaria. Bueno, este año estaba presupuestado 2.446,6 millones de euros. Un 20% más. Frente a esto, que son 391 millones de euros. Frente a esto, la financiación del Estado del marco estratégico para atención primaria ha bajado del 2022, 173 millones, a menos de 100 millones para el 2023. Y además no nos podemos gastar ni un solo céntimo de ese marco estratégico, que ojo, esa cantidad es para todo el país. No nos podemos gastar ni un solo euro en recursos humanos. Y luego dicen que es que estamos politizando la sanidad y todo eso. Mira, te voy a contar una cosa que ha sucedido esta misma tarde. En octubre del año pasado, el Partido Popular en el Senado presentó una proposición no de ley para una serie de medidas urgentes para reflotar la atención primaria en todo el país. No nos la votó nadie. La misma proposición no de ley la ha presentado el Partido Nacionalista Vasco el jueves pasado en el Senado. Como la presentaba el Partido Nacionalista Vasco, la ha votado todo el mundo, menos el PSOE, que se abstuvo. Bueno, pues yo he cogido esa proposición no de ley y me la he llevado hoy a la Comisión de Sanidad en la Asamblea. Bueno, toda la oposición ha votado en contra de la proposición no de ley. Cuando no hace ni una semana habían votado a favor, incluso habían argumentado fuertemente a favor. Lo cual evidencia que la izquierda está aquí para politizar la sanidad, para hacer uso de la sanidad como herramienta política y para manipular a los profesionales con fines estrictamente políticos electoralistas. Los médicos de toda España tienen que ganar más, y eso es cierto. Pero ese esfuerzo financiero tiene que venir del gobierno central. No puede venir de las comunidades autónomas por muchos motivos, porque no pueden competir entre sí y porque el dinero tiene que venir al final del reparto que hace el gobierno central. Es el gobierno central el que tiene que reaccionar a esa realidad. Porque aquí no se trata de hacer más médicos, se trata de que no se vayan. Y por tanto, que no se vayan a otras áreas existenciales, a medicina privada o al extranjero. O al extranjero, sí. Exactamente. Entonces, el esfuerzo tiene que ser estratégico y nacional, y no de una sola comunidad. Madrid, por supuesto, que hará el máximo esfuerzo para que sus médicos y todos sus sanitarios, en definitiva, tengan una remuneración máxima posible. Pero es evidente que el gobierno central tiene que reaccionar. Doctor Raboso, vamos a hacer un examen otorrino-laringológico de algunos datos que yo tenía preparados para apoyar esta entrevista que mantenemos. Vamos a comparar cómo está Madrid respecto de otros en lista de espera para una cita de atención primaria. Si es que la atención primaria es el meollo de la cuestión, según parece. Bueno, pues si hacemos un seguimiento, comunidad a comunidad, que es esto que ven ustedes ahí en pantalla, pues tenemos que en Madrid son 9,03 días, y esto es menos que lo que es necesario. En Cataluña, 11,6 días, en Valencia, 10,1 días, en Andalucía, 9,55 días, en Canarias, 9,67, en Las Baleares, 6,27. De esto, que es puramente un análisis estadístico, ¿verdad? Fuente Ministerio de Sanidad, es decir, aquí no es que la larga mano de Ayuso, no, no, no. No, esto es el Ministerio de Sanidad, el Ministerio de esa señora que lo va a dejar pronto para irse a ser candidata municipal en Las Palmas de Gran Canaria. Pero es que además hay alguna cosa, el País Vasco tiene esa demora porque tiene una financiación muy especial. Está sobrefinanciado. Absolutamente. De acuerdo. Y luego, con respecto a lo que aparece ahí en Esturias, y también lo que debería aparecer en Extremadura, quiero decir una cosa, todos los centros de salud de Madrid tienen doble turno, de mañana y de tarde. Esas comunidades no, solamente atienden a los pacientes de mañana. Y si acaso, en algunos de ellos, alguna urgencia por la tarde. Pero es que eso los madrileños no lo sabemos, no lo conocemos. En buena parte de las comunidades gobernadas por el Partido Socialista, no hay turno de tarde en los centros de salud. Con lo que eso significa de facilidad para la gestión de recursos humanos, etcétera, etcétera. Pero claro, eso a Madrid no le vale. O sea, a Madrid, con la potencia que tiene, laboral y el esquema de vida que tiene la mayoría de los madrileños, pues es verdad que el madrileño exige que haya un turno de tarde donde se le pueda atender en igualdad de condiciones con la mañana. Y eso es lo que tenemos. Pero hay que recordar que hay varias comunidades que no tienen turno de tarde en los centros de salud. Vamos con la lista de espera para cirugías, para operarse, digámoslo en castizo. Vamos a hacer la misma comparativa con los mismos datos, Ministerio de Sanidad en la mano. Y bueno, pues si se analizan esos datos, en Cataluña un ciudadano para operarse tiene que esperar una media de 151 días. En Aragón 151 igual, en Canarias 144, en Extremadura 139, en Cantabria 132, en Galicia 75, en el País Vasco 72, en la Comunidad de Madrid 65 días y en la Comunidad de Navarra 64. Quiero decir con esto que la situación de Madrid es privilegiada. Y además en esos 65 días hay que tener en cuenta que es, desde el momento en que el cirujano dice, le voy a poner a usted en lista de espera. Pero claro, hay que hacer pruebas, hay que hacer un electrocardiograma, hay que hacer una analítica, hay que hacer una placa de toras. Eso lo tiene que ver el anestesista. El anestesista puede pedir pruebas adicionales porque ve alguna cosa que no está bien. Y una vez el anestesista ve que todo está perfecto para que el paciente pueda ser operado, entonces hay que programarlo en un día que le convenga al paciente. Y claro, todo ese plazo, por mucho que uno quiera aquilatarlo, probablemente andamos al límite de lo que se puede hacer. Y por supuesto, ahí nos incluyen, por ejemplo, las emergencias, evidentemente, y los casos oncológicos, porque cuando un paciente en esta comunidad tiene un cáncer, entra en un circuito especial en el que no hay absolutamente ninguna demora y se acelera enormemente el procedimiento. Entonces, bueno, que la izquierda nos esté diciendo que tenemos una lista de espera intolerable, etc., etc., cuando las comunidades que gobiernan ellos tienen listas de espera que se comparan con países subsaharianos, pues es una verdadera vergüenza, porque Madrid exhibe unas cifras que están a nivel de las mejores de toda Europa. Vuelvo a recordar aquí que Navarra y el País Vasco tienen unos regímenes financieros que ya quisiera yo para Madrid, y que eso facilita mucho muchas cosas. Pero dentro de las de régimen común, en Madrid es de largo la que tiene los mejores resultados. Por último, ya no tengo más gráficos, pero este sí que me parece que vale la pena que ustedes lo conozcan. ¿Dónde están los mejores hospitales de España? Pues lo dice el Monitor de Reputación Sanitaria, que es un organismo acreditadamente independiente. Bien, ¿qué dicen estos señores? Pues dicen que estos son los 10, ¿vale? Dentro de esos 10 hay 6 que están en Madrid, el líder que sería La Paz, pero luego el número 3, el número 4, el número 7, el número 9 y el número 10. Pues esto deja las cosas bastante claritas, ¿no? Pero mira, Javier, si es que eso no necesitamos que nos lo diga ninguna institución oficial. Todos los madrileños sabemos que la sanidad de Madrid es la mejor de España. Se ponga como se ponga a la izquierda, es la mejor de España. No hay ni un solo madrileño que solicite ser trasladado a la sanidad de Extremadura, o la de Castilla y la Mancha, o la de Aragón, o a cualquier otra, para ningún tipo de tratamiento. Y sin embargo, son muchos los españoles de otras comunidades autónomas que hacen lo que sea con tal de ser tratados en Madrid. Y eso es algo de conocimiento popular. Hay un tráfico de Castilla-La Mancha o de Castilla-León hacia Madrid, lógico, porque... Estamos hablando de miles y miles y miles de pacientes a lo largo del año que, por cierto, no se recibe ninguna financiación por su tratamiento. Y sin embargo, como decía Calderón de la Barca, es Madrid tierra de todos, pues en su mundo pequeño son hijos de igual que año naturales y extranjeros. Es decir, aquí se trata a todo el mundo sin mirar de dónde viene. Sí, señor. El doctor Eduardo Raboso, no me digan que no, siendo un hombre de ciencias, pues que controle la literatura española, el siglo de oro, y otros que no han sido, bueno, ni de plata, pero bueno, en cualquier caso, la verdad es que es una maravilla tener gente así dedicada a lo sanitario, a hacer que funcione bien. Y yo creo que esto les va a salir como lo de lo que hablábamos antes, ustedes y yo, de Junqueras y la inhabilitación, les va a salir el tiro por la culata y si no al tiempo. Aunque sí le digo una cosa, por razones personales he tenido la, no voy a decir suerte, de tener que convivir mucho con algún hospital madrileño en los últimos tiempos y es verdad que han conseguido algo y es que la gente con uniforme, no digo con bata, digo con uniforme, va por los pasillos con la escopeta cargada, que se decía antiguamente. El clima es un tanto crispado, quizás falsamente crispado, no lo sé, pero en cualquier caso es verdad y todos se lo hemos reconocido, los sanitarios, pues el que hayan arriesgado la vida, y muchos la hayan perdido durante la pandemia, eso vaya por delante. Pero ha pasado ya un cierto tiempo como para que, no digo una sonrisa, simplemente no hacer que el cliente, que somos los usuarios, se sienta responsable de algo de lo que, en fin, pues ni en los salarios, ni en la cantidad de horas, ni en el exceso de trabajo acumulado, estoy pensando más en la primaria que en los hospitales, pero también en los hospitales se detecta, ¿por qué? Yo creo que ha llegado el momento en que España empiece a preocuparse, de verdad, por sus sanitarios, por todos los profesionales que hacen que nuestra sanidad pública, que es la joya de la corona de la función pública en España, en definitiva, y la institución más apreciada dentro de la función pública por todos los españoles, pues yo creo que ha llegado el momento en que España haga un reconocimiento real y empiece a mirar a ver qué condiciones se pueden mejorar, no solamente mejorar, no solamente remunerativas, sino también condiciones laborales de conciliación personal, de formación, etcétera, etcétera. Mire, nosotros, la gente de mi edad, nos hemos formado en un tiempo en el que era muy difícil salir de España para estudiar o para trabajar fuera de España, pero ahora los profesionales no tienen ese problema bajo ningún concepto, pueden entrar en la Unión Europea como pueden entrar en cualquier comunidad autónoma, no tienen ninguna dificultad y comparan. Bueno, hay una comunidad donde les exigirían el catalán o alguna cosa. Eso también es verdad. Y comparan. Entonces, hay una gran diferencia en las condiciones de trabajo que se disfrutan en otros países con respecto a las españolas, toda España. Y eso, España, y el gobierno de España, no el de las comunidades autónomas, el gobierno de España tiene que empezar a trabajar para que esa distancia que existe entre los sanitarios españoles y los de otros países europeos, no sea tan grande. Pero eso no puede ser un esfuerzo de una comunidad. Eso tiene que ser un esfuerzo nacional. Porque para que los médicos y las enfermeras de este país ganen lo mismo que las alemanas, hay que coger un 2% de los presupuestos generales del Estado, sacarlos de donde sea y meterlos en sanidad para financiar el cierre de esa diferencia. Entonces, hay que ponerse en ello. O sea, España tiene una deuda con los sanitarios y, de alguna forma, el gobierno de la nación tiene que empezar a trabajar para que la situación de los sanitarios españoles mejore. Tenga un mejor futuro. Doctor Eduardo Rabos, un placer, como siempre, tenerle en el programa. Gracias por sus explicaciones. Creo que nos ha quedado a todos bastante claro de qué va esto, ¿verdad? También le digo una cosa. No se va a acabar hasta el día 28 de un mes, que es el de mayo. Yo tengo la bola de billar. Quiero decir que ya hemos recogido audios por ahí circulando, etcétera, donde dicen que esta huelga hay que mantenerla como sea hasta que lleguen las elecciones. De hecho, hoy se ha reunido la mesa de la huelga y han cambiado sus reivindicaciones. O sea, ya se estaban aproximando a un punto de encuentro y han añadido más reivindicaciones. La cuestión es hacer lo que sea para que no se llegue a un acuerdo bajo ningún concepto. Sí, pero también es verdad que cuando... Ojo, en una huelga donde en el momento actual son treinta y tantos los médicos, que están de huelga, de un total de casi cuatro mil. Sí, 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 eso lo vamos contando aquí a menudo. Pero es verdad también que cuando se produjo esa grabación de alguien que decía, bueno, esto hay que mantenerlo, ya sabéis, hasta el día de las elecciones, la huelga la auspiciaba una organización, sindical-sanitaria, y ahora son varias. No ha ido decreciendo, sino que han ido aumentando las que se han añadido. Bueno, de hecho, la manifestación de ayer también la fomentaban sindicatos de taxistas y también sindicatos ferroviarios, que evidentemente tienen mucho que ver con la sanidad. Bueno, como usuarios, si acaso. En fin, infinitas gracias por venir aquí a contárselo a ustedes de primera mano. Gracias por ver el video.